Pues estamos con Lucía Rumi, después de la victoria del Deportivo Guadalajara contra el Unión Tomilloso. Lo primero, Lucía, ¿cómo ha ido el partido? Bueno, ha sido un partido en el que hemos sido superiores desde el principio, metiendo un gol en el primer minuto y luego ha ido lo demás bastante bien. En la primera parte es donde el equipo se ha llevado el partido porque han sido 7 goles, ha sido 7-0, ¿cómo lo has visto? Sí, bueno, hemos jugado bastante directo y encontrando los huecos y al final iban entrando. Hay veces que entran y hay veces que no y esta vez pues han entrado. ¿Cómo se sale a la segunda parte después de una primera parte en la que te llevas tanta ventaja? Pues a ver, no se sale con la misma tensión, o sea, sale más tranquilo, pero buscando seguir jugando bien. Hoy, además, en tu tercera temporada con el Deportivo, ha sido el primer día que has podido lucir el brazalete de capitán. ¿Cómo te sientes? Pues muy contenta, la verdad, es un honor y no me lo esperaba para nada, la verdad. El equipo sigue manteniendo esa ventaja de 7 puntos en todo lo alto y queda una jornada menos. ¿Cómo se ve desde dentro? Pues con mucha ilusión, pero con ganas de seguir trabajando cada partido. Bueno, pues muy bien, la verdad que lo que nos planteaba Alberto es lo que hemos visto. Aunque bueno, sí que es verdad que no ha sido un bloque bajo, han ido más a la presión, pero bueno, el partido bien, contundente y con otra victoria más. Al descanso del equipo 6-2-7-0, qué importante el tener una primera parte así en que salgan las cosas. Sí, la verdad que bueno, es que este equipo tiene mucha calidad y se nota y bueno, es verdad que la segunda parte nos ha costado un poco más, pero bueno, ha estado bien el partido. Para ti en la personal, ¿has jugado tus primeros minutos en partido oficial? ¿Podrías jugar amistosos con el primer equipo? ¿Cómo te has visto? Bueno, la verdad que muy contenta de poder ya debutar con el primer equipo y de que, bueno, Alberto confíe en mí me haya dado esta cantidad de minutos y nada, seguir trabajando para tener más oportunidades. Porque han sido 45 minutos como premio a la buena temporada que estás llevando tú y todo el equipo oficial. Sí, la verdad que con el B nos está yendo genial. Estamos haciendo una muy buena temporada, luchando por nuestro objetivo que también es sostener y nada, a seguir luchando con mi equipo, con el A si se puede tener la oportunidad y nada, seguir.